Novedades de las celebridades Juan Hun Jin para la revista El Men. Convertirse en actor parece ser algo inesperado. Sin embargo, después de conocer a cada personaje vivido en la práctica, Juan Hun Jin ya se ha sentido profundamente conmovido por el encanto de la actuación. Quizás mirando hacia atrás, después de mucho tiempo, las emociones cuando descubrió por primera vez su identidad como actor son solo unos pocos golpes en el largo río del tiempo, pero en este momento, tener el honor de presentar las maravillosas experiencias de la vida es de hecho un gran logro. Sorpresa indescriptible para Juan Hun Jin. Para Juan Hun Jin, interpretar un personaje que es completamente opuesto a su propia experiencia es algo muy divertido. Todos los seres vivos tienen su propio encanto único y la experiencia de dar vida a los personajes planos sobre papel es extremadamente valiosa para Juan Hun Jin. No hay dificultad en interpretar a un personaje, dijo con franqueza, quiero desafiar todo tipo de roles. Creo que esto también es divertido de ser actor.